¿Cómo está el Team Tata? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¡Ya eres Invesible! ¡Ya eres Invesible! ¡Ya eres Invesible! No tengo palabras para agradecerles todo lo que hicieron. ¿Cómo me levantaron el ánimo en esos momentos? Gracias. ¿Quieren platicarles algo? ¡Te amamos! ¡Mente corazón y fuerza! ¡Mente corazón y fuerza! ¡Mente corazón y fuerza! ¡Mente corazón y fuerza! Muchas gracias. Gracias de verdad. Tenemos que platicar porque yo me comprometí allá adentro. Le dije a toda la gente que estaba conectando con Tata Mayer y con el Team Infierno que todas las cosas que yo obtuve dentro de la casa y usé las vamos a rifar. ¡Muchas gracias! Las vamos a rifar. Y todo lo que se recaude lo vamos a dar a una fundación. Así fue mi compromiso. Así que las cosas que usé, las borras, los lentes, algunas de las cosas que vieron ahí, que nos dieron como cobijitas y temas así, los que quieran aportar, ya después nos vamos a conectar. Pero es un tema importante. Quiero aprovechar para agradecer a los medios de comunicación. Esta fiesta fue organizada por y para los chacaleros. Los chacaleros maravillosos que son los que siempre atienden las carreras de los artistas. Que siempre atienden las carreras de los otros, muchas gracias. Lo mínimo que puedo hacer es venir a comunicarme con ustedes, contactar, porque ustedes se conectaron conmigo allá adentro. Con su apoyo, con sus votos, con sus comentarios, apoyando a mi familia. No tengo palabras para agradecer. Y voy a tratar de hacer esto para conectar con toda la gente que me apoyó. ¡Sergio! 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 ¡Fuerza! ¡Mente, corazón y fuerza! ¡Mente, corazón y fuerza! ¡Fuerza! ¡Sergio! 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 ¡Gracias! Es que no saben de verdad lo que me levantó el ánimo con esos gritos. Gracias. Gracias, Enid. Gracias a ti. Gracias a todo ese tipo ¿Dónde están? Ya no me digan Porque acuérdense que Soy un viejo chillón Me lo pasé chillando adentro ¡Trapamos! ¡Trapamos, tata! ¡Trapamos, tata! Cuando recogimos llantas En el río ¡Trapamos! Es la Chiri Gracias Es la Chiri ¡Te amo un chico! Porque tú eres realmente Como dice la tele ¡Así eres tú! ¡Chiri! ¡Chiri! ¡Te hablamos! La pusiste con la cámara Traba, traba No, está bien Todos los días Estaban con la cámara Sergio, el tigre, ya eres invencible. Bueno, de verdad, ya lloré mucho allá adentro y está medio ridículo que esté llorando aquí también. Entonces, vamos a agradecer, quería yo terminar de decirle a todos mis chacaleros, porque esto fue para ellos, a Vicky López. Gracias, Vicky, gracias por lo que hiciste, ella también me ayudó a coordinar muchas cosas y sobre todo quiero agradecer a mi familia, mi familia, Isabela, Antonia y Victoria. ¡Isabela! 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 Y Victoria, por supuesto, Victoria, las tres. ¡Isabela! 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 Esta fuerza, yo estuve haciendo mente, corazón y fuerza adentro y afuera, quien estuvo aguantando todas las madrizas, todas las críticas, todas las cosas que quisieron cambiar en contra de ti, mi infierno y en contra de mi persona. Y que a través de mi mujer fue la voz de ustedes, que no permitieron que estuvieran transformando las cosas que dije e hice adentro. Y no me arrepiento de nada, estoy orgulloso de lo que hice y estoy satisfecho porque logré conectar con cada uno de ustedes, que era lo que más me interesaba. Así que yo voy a seguir disfrutando de esto y la mejor forma de disfrutarlo es regresárselo a ustedes, a través de esto, a través de mi familia y me gustaría, si quieres tú decir algo, ¿verdad? Bueno, antes que nada... ¡Bella! ¡Isabela! ¡Isabela! Agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí, por este apoyo, porque finalmente podemos tener esa cercanía que yo sentía en redes con sus videos, con sus corazoncitos, con sus palabras de apoyo. Fueron mis brazos, mis ojos, mi fortaleza y estuvieron sentadas todas ahí, cada ratomito en la nominación en ese soporte. Y aquí estamos todas. No venía una Isabela, venían muchísimas, muchísimas mayencitas. ¡Mayel Camil, los queremos mil! Ustedes fueron una fuerza importantísima y lo dije muchas veces y pues me lleno otra vez la boca con de verdad de cariño y de agradecimiento por todos, por todos, de verdad. Y quiero agradecer a la... ¿Dónde está la señora? ¡Doctora!